¡Uf! ¡Aire tan viejo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos con Dios! Por delante ¡Uf! Ponle 25 a ver Ponle 25 a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡25 más! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos con Dios! ¡Uf! 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 Sé que estás preparado físicamente, pero ¿cómo tú crees que vas a entrar mentalmente? Bueno, eso es una combinación que yo siempre he llevado, el físico con la mente. Tú no haces nada con tener un buen físico y que tu mente no te es preparada. Tú tienes que ir de acuerdo, tanto tu físico como tu mente. Cuando tú quieres lograr un objetivo, tú tienes que prepararte de ambas maneras. Pero también he cogido momentos para yo estar sola, para recapacitar, para pensar todo lo que voy a hacer en mi vida. Y mi vida es, la lucha es parte de mi vida y por eso cada vez que voy a hacer un movimiento dentro de la lucha libre, yo me siento y lo pienso antes de actuar, porque es muy importante prepararse mentalmente y físicamente. ¿Y tú piensas que Osiris Sosa está físicamente preparado y también mentalmente? Mira, a Osiris Sosa no le voy a quitar los méritos. Es un luchador, vamos a decir de la trayectoria mía, vamos a ponerlo así. Es un luchador ya de más de 30 años haciendo lo que es la lucha libre, al igual yo. Osiris Sosa yo sé que es un buen luchador dominicano, tanto como yo. Por eso yo sé que encima de ese ring vamos a dar un buen combate.